En la proveeduría vinimos con cinco emprendedores diferentes con distintos productos. Está Amable Verde, que es una emprendedora que distribuye productos orgánicos de productores regionales. También está Tente en Pie, que es producción de dulces, algunos orgánicos y otros caseros, salsas y otras conservas. También está Dulce Tentación, que produce panificación casera. Las Delicias de Sandy, que produce escabeches y hamburguesas vegetarianas. Y la Sazón Alimentación Consciente, que producen quesos veganos y budines veganos. ¿Y de qué manera se trabaja en esta red de emprendedores? ¿Cómo surgió la iniciativa? La iniciativa surge como un proyecto del colectivo Respeto para potenciar a emprendedores de la ciudad. Y entendiendo que cuando nos articulamos y nos juntamos, las cosas son más fáciles. Más fácil es por ahí buscar puntos de venta, la promoción de los productos. Y también generar articulaciones que nos permiten conocernos con otros. Tal vez conseguir precios, capacitaciones, compartir saberes, intercambiar productos. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Reciben muchas consultas? ¿La gente se acerca a participar? Sí, la verdad que es muy linda la respuesta de la gente. La universidad es un lugar donde viene muchísima gente de distintos lugares. Y se acercan, preguntan, consultan, prueban. Se llevan nuestros contactos y después nos buscan en Facebook, en los distintos contactos. Así que realmente la proveeduría nos ofrece un lugar para darnos a conocer, dar a conocer a los emprendedores. Muy importante. ¡Gracias!